¿Qué pasó con esta mujer? Ok ¿Tú eres el causante de todo lo mal de esta mujer? Ok, responde rápido, ok Vamos a perder tiempo con nadie, ok, muy ocupado ¿Eres tú el causante de todo lo mal de esta mujer? ¿Sí? ¿Eres tú el demonio más alto de rango que está ahí? ¿El de más alto de rango eres tú? Lo sustentas ante el trono de Jehová de Esquisa, la verdad ¿Que eres el demonio más fuerte que está ahí eres tú? Muy bien ¿Ok demonio? ¿Tú sabes que estás ahí para obedecer órdenes o qué? Bien ¿Tú sabes que estamos dentro de Jesucristo en tu mente? ¿Tú entre el rey y el juez? ¿Ok? Bueno, tú sabes bien Yo no tengo nada personal con ustedes Yo no encantado lo que diga la palabra de Dios, nada más, ok ¿Qué estás ahí? ¿Por qué algo pasó en la vida de esta mujer? ¿Por qué no guardaron ella? Ok Te hago la pregunta del millón ¿Tienes derecho legal tú, está en esta mujer? Muy bien Tú lo has dicho Otra palabra de Dios que no tiene derecho legal, está en esta mujer, ok Bien De inmediato Empieza a sacar todos los demonios que tengan también por el condio, ok Saca todo Y todos esos demonios que se vayan de ahí, que recojan todo Enfermedades, todo Y salen para adentro del abismo En el nombre de Jesús de inmediato Y quedan encadenados en el nombre de Jesús Allá adentro del abismo Ok Saca todo, démoslo de ahí En el nombre de Jesús Saca todo Y en el nombre de Jesús Toda la brujería que están en la vía de la brujería Todas esas brujerías también quedan canceladas en el nombre de Jesús Todos los pactos que hayan hecho contra esta mujer Dedicaciones Están canceladas por el pacto de sangre de Jesús Una cruz del calvario Ok Vamos a sacar todo, ok Bueno, que hay uno solo en ella En el nombre de Jesús, ok Y uno solo Y uno solo, ok ¿Está claro? Ok Parece que tienes algo por ahí que decir ¿Qué tiene que decir el demonio? Porque dice que no ¿Qué pasó? Cuenta Yo aquí no voy a atropellar a ningún demonio, ok Ok Te puedes tú defender ¿Cuál es tu derecho? ¿Cuál es tu argumento? Habla En el nombre de Jesús La odio Ese no es el argumento La odio mucho Ok Bien, eres un demonio, ¿correcto? ¿Eres un demonio? Bien ¿Quién eres tú? Dímonos, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? El nombre de Jesús Habla rápido ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Lujuria Lujuria ¿Tú estás ahí desde cuándo estás en esta mujer? ¿Antes de nacer o qué? ¿O qué? ¿Vienes los antepasados? Sí Sí, sí, sí Ok Bien, bien Bien Lujuria Me dijiste que eres el demonio más poderoso que está en esta mujer, ¿correcto? Ok Lujuria ¿Te recuerdas, lujuria, que tú te haces para obedecer órdenes? ¿Está claro eso? Bien Obedécela, ok Saca todos los demonios que te hagan también por escondido Sácalo todo En el nombre de Jesús De inmediato Sácalo todo Descácalo todo Por lo pronto Saca todo De inmediato En el nombre de Jesús Gloria a Jesucristo Todo, ok Rápido Que sean rápidos Ahora comenzamos Vamos a hacer muchas cosas aquí, ok Vamos a estar comenzando No quiero perder mucho el tiempo aquí contigo Saca todo De esta mujer Todo Cácalo todo En el nombre de Jesús Y que se ven todo, ok Y que se ven enfermedades Hay enfermedades Por ahí también se las llevan, ok En el nombre de Jesucristo Todo 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 rápido Más rápido, más rápido De raíz, ok De raíz Con raíz y todo Con raíz y todo, ok En el nombre de Jesús Saludos Dama de honor De hierro Saludos Franklin Saludos María Teresa Tesoro Saludos Todo Lo bendiga, hermano Cristo Es Jesús Solo Hermanos Hugo Todo Rápido Todo, ok Todo Dañados Lo llevan enseguida En realidad Todo Hay, ok En el nombre De Jesús Todo Rápido francheca, ese problema que usted ha hecho francheca si no cree en esto francheca, ese problema usted si no cree en esto ese es su problemita ok, como va demonio lujuria, como vas demonio, lujuria, como vas demonio, lujuria ¿te acabaste? ¿cuánto faltan lujuria? 20 ¿faltan 20 demonios? ok, sácalos sácalos esos 20 de inmediatamente en el nombre de Jesús 12 demonios que van saliendo de esta mujer están yendo para dentro del abismo que recorran todo empaquen todo en su manita, en su mochila enfermedades y todo y saliendo para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús y quedan atados, encadenados allá dentro del abismo, en el nombre de Jesucristo no oigan a salir más de allá en el nombre de Jesucristo todo no oigan a salir más de allá se hace ningún daño se hace ningún daño en el nombre de Jesús todo solo puede ver la sangre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo santificó esta hija de Dios esta hija de Dios no es culpa de ti ningún pecado de Dios para ni de ella ok, ya acabas de la locura que todos los sacates los sustentas ante el trono de Jehová de Dios que todos los sacates que quedes tú apenas tú apenas solo en esta mujer ok ¿quiénes quedan escondidos por ahí? el nombre de Jesús ¿quiénes quedan escondidos? idolatría ¿qué idolatría? saque idolatría ok saque idolatría el nombre de Jesús para dentro del abismo también en el nombre de Jesucristo. Les sabe el objetivo de hacer liberación así para que ustedes vean la verdad. El mundo es proyectado muy real y que Jesucristo realmente vino a dejarse la obra de Satanás. Y que también ustedes aprendan liberación. Y tenemos la escuela de liberación que ustedes aprendan liberación, que sean ustedes libres y que sean ustedes a ayudar a ustedes a otra gente a ser libres. Ese es el objetivo de esta liberación. ¿Ya no sacaste la lujuria? ¿Cómo no me ha sacado? ¿Por qué no me ha sacado? Sé de menos que está ahí. No me ha sacado. Es mía. Mía es. ¿Quién eres tú ahora? ¿No ves? ¿Quién eres tú? Mía. ¿Quién eres tú? Muy mía. ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesucristo. Masturbación. ¿Cómo? Soy masturbación. Ok. Masturbación. ¿Tú sabes que estás ahí para obedecer órdenes en tu momento? ¿Tú sabes que estás ahí para obedecer órdenes en tu momento? ¿Tú sabes que estás ahí para obedecer órdenes? Masturbación. Masturbación. ¿Tienes tu derecho legal tú estás en esta mujer? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu derecho legal? Mía No, ¿cuál es tu derecho legal? Es mía ¿Cuál es tu derecho legal? Se casó conmigo Ella, cuéntame, ¿cómo fue eso? Ella es mía, me pertenece desde siempre ¿Por qué de siempre? ¿Alguien hizo un pacto o qué? Desde el vientre de su madre la tomé Mía es Ok, bien Bien, tú sabes que estamos ante el trono de Jesucristo en este momento, ¿sabes, no? Ante el todo poderoso, ¿sabes, no? Bien Y tú sabes que aquí estamos viviendo, esto es lo que estamos haciendo aquí Yo sé que tú ya tienes poder, esas cosas ahí Porque tú sabes que esto no depende si tienes poder, tú ya lo que sea, depende de lo que diga la palabra de Dios, ¿correcto? Son derechos legales, ¿ok? Tú sabes bien que yo único, yo único, yo único, yo único, hago único lo que diga la palabra de Dios, no más lo que diga la palabra de Dios, ¿ok? Yo respeto también los derechos, ¿ok? Hay que respetar los derechos, ¿entiendes eso? Bien, te hago la pregunta Tú dices que es tuya porque está del vientre de la madre de esta mujer Bien, ¿qué pasó en el vientre de la madre de la mujer? ¿Qué pasó? ¿Alguien hizo un pacto? Te la entregaron, ¿qué pasó? Fue violada ¿La más fue violada? Sí Ok La más fue violada En ese momento tú entraste ahí, ¿correcto? Ok, bien, bien Bien Pero algo importante es esto Esta mujer no tiene nada Esta mujer no tiene culpa de esa cosa Ella no pecó Ella incluso estaba al vientre, estaba al vientre de la madre Y tú sabes bien Tú sabes muy bien Que esa maldición a esta mano no alcanza porque Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario Esta mujer es cristiana ahora Es de Jesucristo Y tú sabes que Tú sabes que Al ser de Jesucristo La bendición de lo de la cruz El beneficio de la cruz Que una de esas es quitar la maldición de los antepasados Padres, todo eso por allá Jesucristo lo hizo A esta mujer le corresponde esa bendición Lo entiendo Tú dices que tu derecho legal es porque estaba en el ambiente de la mamá Sí, también No, no me entico Esto no es así, también Debe haber un sobre derecho legal sobre esta mujer ¿Cuál es ese sobre derecho legal? Dice que es de la mamá Ella se casó antes de este matrimonio ¿Se casó? Sí ¿Y qué pasó? Rompió ¿Cómo se rompió? Rompió ese pacto Rompió ese pacto Rompió ese pacto ¿Y qué pasó? Y si tú no te crees de esta mujer Escúchame bien Si ella se casó Y luego se divorció Si ella le pidió perdón a Dios por el pecado Ese de ese divorciado Ella ha sido perdonada Tú sabes bien que el único Pecado imperdonable Es la blasfemia en el Espíritu Santo de Dios Retos Todos son pecados Todos son perdonados Esta mujer ha sido perdonada por eso ¿Entiendes eso? El único pacto que vale en esta mujer Es el pacto sagrado De Jesucristo en la cruz del Calvario El único pacto Así que esos pactos Tienen la estructura de esta mujer Esos derechos de la estructura de esta mujer Que eran totalmente inservibles Invalidados Por lo tanto En el nombre de Jesucristo Te expulso de ahí de esta mujer Te envío para dentro del abismo Y te quedo Te quedo encadenado dentro del abismo En el nombre de Jesús de inmediato Fuera de esta mujer para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Con todo tu reino de raíz En el nombre de Jesucristo Fuera de esto se acabó ya En el nombre de Jesús Para siempre En el nombre poderoso de Jesucristo Para siempre Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de maturación En el nombre de Jesús Todo se acabó Todo se acabó En el nombre de Jesús Con todo tu reino Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Todo se acabó En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo que presente El demonio primero Que está hablando Primero ante lo ante ahí Primer demonio ¿Quién eres tú? ¿El demonio viejo? ¿Quién? Rechazo Es rechazo 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 También contigo rechazo ¿Ok? ¿Ok? Para siempre ¿Ok? Te vas de allá Con tu reino Te envío en el nombre de Jesús Para dentro del abismo Y te encadeno allá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera rechazo Estamos llamadas por Jesús Ahora Fuera rechazo Para siempre Con tu reino En el nombre de Jesús Fuera de maturación Esto se acabó ya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Le ordeno Al primer demonio Que apareció Primero cuando Empezó a la salida La liberación ahí En el nombre de Jesús ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí Ok Recuérdame tu nombre No lo sabes ¿Cómo? No lo sabes ¿Cuál es? Dímelo Oh, sí ¿Cómo no? Dilo Número de Jesús Rápido Jezabel Soy Jezabel Ok Escúchame Escúchame Jezabel ¿Lo sustentas Ante el nombre de jugadores Quiso la verdad Que eres Jezabel? ¿Lo sustentas? ¿Lo sustentas? ¿Lo sustentas? Sí Ok Jezabel Entonces una preguntita Jezabel El demonio más De más alto rango Que queda Eres tú ahí Verifica bien Verifica bien ¿Lo sustentas tú Ante el nombre de jugadores De jugadores Que dice la verdad? ¿El demonio que estaba Ante masturbación Se fue ya? ¿Todo lo que estaba Se fueron ya? ¿Cuántos demonios Quedan ahí? Aparte ¿Cuántos quedan ahí? Verifica bien Número de Jesús ¿Cuántos es Jezabel? ¿Cuántos es Jezabel? Rápido Los cinco demonios Preparan inmediatamente El nombre de Jesús Que empacen Sus cosas Su ropa Su equipaje Sus raíces demoníacas Y se marchen Esta mujer Son enviados Para adentro del abismo Encadenados allá En el nombre de Jesús De inmediato De inmediato En el nombre de Jesús Sin hacer ningún daño Ningún daño En el nombre de Jesús Mis piernas Mis piernas Suelta las piernas De ella En el nombre de Jesús Suelta las piernas De ella In el nombre de Jesús De inmediato En el nombre de Jesús Ok Jezabel ¿Se fueron todos ya? ¿Se fueron todos ya? ¿Se es Jezabel? Lo sustentas Ante el trono de Jehová Dios Que dice la verdad Ok Jezabel Escúchame Jezabel Apenas comenzamos Jezabel ¿Paces un trabajo grande ¿Va a hacer un trabajo grande ahí? Jezabel ¿O qué? Jezabel tú eres un demonio muy conocido Jezabel no, no, no deja de ser tu payasada a Jezabel te comporta en el nombre de Jesús para toda tu actividad demoníaca en el nombre de Jesús bien, Jezabel Jezabel tú sabes que el tiempo se acabó, tú sabes que se acabó, ¿no? se acabó, sabes que tú estás ahí para ese orden, Jezabel, ¿correcto? ok Jezabel vas a sacarle todos los demonios que le has colocado tú en la iglesia donde te mueres el Congrega ¿está claro eso? en el nombre de Jesús sacalos todos incluido el pastor en el nombre de Jesús entonces vamos yendo para dentro del abismo divierto en el nombre de Jesús y quedan encadenados allá en el nombre de Jesús salud hermano Hugo Mario Oscar Robelizondo cuenta lo que estás haciendo me estoy yendo ¿cómo? me voy no, no, un momentico tú entiendes ahí, Isabel todavía saca los demonios de la iglesia los sacate ya todos ellos y del esposo los sustentas tú antes del trono de Jehová es que dice la verdad verifica bien que no queda ningún demonio en el esposo verifica bien ¿ok? en el nombre de Jesús de los negros verifica bien el esposo el esposo va a quedar libre el demonio que es sano que es en el nombre de Jesucristo ya los sacate de Isabel los sustentas tú ante el trono de Jehová de quien es la verdad es saber tú sacate los demonios de pobreza de escasez están por escondido te dedico a sacar a todo ¿ok? saca los demonios de ruina de escasez de todo la parte económica en el nombre de Jesús todos esta familia se va a restablecer la economía en el nombre de Jesús de inmediato los hijos de Dios no pueden estar en escasez saca todos los demonios de ruina que están por ahí escondidos de la iglesia de su casa trabajos de todas partes en el nombre de Jesús estas personas le deben le deben dinero que le paguen en el nombre de Jesús directamente todo ¿ok? sueldos buenos todos en el nombre de Jesús no reclamarlo contra los perteneces por derecho legal que Cristo no hizo en la cruz del Calvario nada de enfermedades nada de pobreza nada de ese rollo en el nombre de Jesucristo ok ya acabaste Jezabel los sustentan dentro de Jehová que dice la verdad Jezabel ¿dónde vive usted? estamos en Jezabel en Bogotá ¿sí? ok Jezabel ¿el principal de esa región ¿cuál es, Jezabel? ¿cuál es el principal de esa región? ¿cuál es? ok no importa Jezabel Jezabel ¿ya ahora está listo para irte? ok para siempre ¿ok? recuerdo esta mujer todo empaca todo de raíz todo y te va de esta mujer te envío en el nombre de Jesús con todo tu reino demonio y todo para dentro del abismo y te quedas encadenado allá en el nombre de Jesús te da tu encadenado te quedas encadenado allá en el nombre de Jesucristo por ahí esta mujer queda libre y sana en el nombre de Jesús todo se acabó ya todo se acabó ya todo se acabó ya libre en el nombre de Jesús sana todo se acabó libre en el nombre de Jesús todo se acabó ya libre libre en el nombre de Jesús libre eres libre todo se acabó todo se acabó en tu nombre de Jesús mi rey te vamos a quedar libre la señora para todo la gloria siempre Jesús en tu nombre de Jesús en tu nombre de Jesús todo se acabó ya gracias a Jesús gracias rey todo se acabó ya hermana amén 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 ya gracias a Jesús amén gloria al Padre gloria a Jesús gloria a tu reto Dios poderoso rey de reyes Amén, amén Señor le bendice Pastor, que el Señor los siga usando en gran manera Gloria a Jesús Fueron muchos Llevaba varios meses auto-ministrándome salía por la boca por vómito por las partes íntimas Fueron muchos Hoy es el día de usted todo libre Y habían traído escasez económica a mi esposo Sí, ese es el trabajo de ellos siempre dañan los hijos y afectan mucho la economía Bien, durante la liberación cuéntenos o cuéntenos todo lo que estamos viendo acá porque hay mucha gente conectada ¿Qué estaba pasando durante la administración? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué veía usted? ¿Qué sentía? Sentía paz Sentía mucha paz la presencia de Dios y que tenían que salir que no tenían nada más que hacer ahí El Señor me dio la promesa en Ezequiel 38, 36 capítulo 25 en adelante que me iba a alabar de todas mis inmundicias y lo que ha hecho para la gloria de su nombre es lo que ha hecho Amén, amén Tengo un llamado Tengo un llamado Tengo un llamado Amén, hermana Buena hermana Buenas de Dios, hermana Usted no ha permiso usted no ha permiso de colocarlo en internet o no? Lógico, está en internet ahora mismo, ¿no? Claro que sí La gente conozca la verdad Amén Sí La gente llega a los cursos aprenda, aprenda ese es el objetivo Amén Amén Que así sea que cada día más iglesias comprendan que los cristianos también podemos estar todavía con demonios los cristianos no no creen esto Yo llevo siete años viviendo una vida de completa santidad o sea yo me cuido al máximo confesión diaria cuido mucho mi santidad y todavía tenía estas cosas sí así es así es así es es que nosotros éramos el pueblo gentil nosotros no éramos ni los judíos no era judíos era un pueblo gentil alejado de Dios solamente de Dios a ver los judíos a ver los judíos crean ya un Moisés pero nosotros los gentil no teníamos nada ya no debemos ni por todos lados éramos éramos los canoneos como canoneos sí así es sí saludos a la Marcela saludos no hermanas entonces estamos pendientes hermanas entonces sigamos en contacto ahí en a veces la congregación los cursos todos ahí cuando ya hagamos los eventos en hagamos los eventos en Colombia muy pronto estamos organizando los eventos en Colombia en Bogotá entonces que así sea allá el apoyo de todos ustedes bueno Dios me lo bendiga hermana bendiciones gloria a Cristo Jesús Dios lo bendiga pastor muy bien estaré llevando su ministerio amén Cristo libera amén Cristo libera amén gloria a Dios saludos mandalera saludos Marcela a todos los hermanos amén 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 bendiciones amén